que es muy importante justamente eso, que la cruz de Jesús nos une a todos y nos invita a todos a reconocernos allí plenamente humanos y plenamente hermanos y que desde ahí es donde podemos de verdad generar, podemos decir, esos puentes de diálogo, de encuentro, de reconciliación porque cuando nos centramos justamente en la humanidad de Jesús es donde ahí nos reconocemos todos todos podemos reconocernos en Él y podemos reconocernos también justamente hermanos entre nosotros y siempre el diálogo creo que parte desde ahí, desde lo positivo de uno a lo positivo del otro si es de lo positivo de uno a lo negativo del otro siempre es juzgar el diálogo verdadero y el que construye es cuando nos miramos desde lo bueno que tenemos cada uno y desde ahí construimos juntos Muchas gracias y felices pacos Felices pacos para ustedes y para todos los que nos ven Gracias por ver el video